Nada ganas con mentirme Sé muy bien de tu traición Es mejor que tú te marches Ya no hay vuelta para atrás Descubrí que tú me engañas Te han visto mis ojos Y aunque trates de negarlo Ya no hay nada que ocultar Ahora sigue tu camino Vete donde tú quieras Yo no quiero tu presencia Tú me haces mucho daño Después de lo que hiciste No quiero verte más ¿Qué me ibas a imaginar? ¿Qué me ibas a traicionar? Tantas veces que juraste Quererme de verdad Solo un favor te pido A partir de este momento Márchate muy lejos Márchate muy lejos Y no me vuelvas a buscar Ahora sigue tu camino Vete donde tú quieras Yo no quiero tu presencia Tú me haces mucho daño Después de lo que hiciste No quiero verte más Márchate muy lejos Te haces mucho daño Te haces mucho daño